Jálala, caballero, jálala, jálala, jálala. ¿Es la señal que te hace? Mamita, no te hagas. No, mía. Ya, 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 ya. La abuelita que ve en imágenes, sujetada por una agente eterna, muestra su otra cara, balbucea, camina lento, se apoya en todo momento, le da la pálida, síntomas que por arte de magia aparecen cuando se vio cara a cara, otra vez, con su destino. No, 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 no. Yo digo que por acciones de inteligencia se ha identificado aquí la microcomercialización de drogas. Gregoria Rosa Mendoza Chanamé, su verdadero nombre, madre, abuela, bisabuela, cabeza del clan familiar Los Chicomas de Arancibia. Una señora que junto con sus familiares que habitan esta casa armaron un negocio ilícito, pero muy lucrativo. En el trabajo de inteligencia que realiza el grupo eterna, se ve que mamá Gregoria vende pasta vacía de cocaína del interior de sus prendas. Pero también lo sorprendente fue la cantidad de clorhidato de cocaína que también vende y se encontró en el momento de la intervención con el citán. Para llegar al cuarto de mamá Gregoria es obligatorio cruzar varios obstáculos. Hijos y nietos realizan una revisión visual, varias miradas vigilando en todo momento los pasos de agentes encubiertos que han usado el disfraz de un adicto para poder ingresar a la boca del lobo. Luego de recorrer todo ese peligroso laberinto, para la policía la principal vendedora de drogas de barrios altos aparece. Mamá Gregoria con mucha agilidad se estira y logra llegar al velador. Observe la bolsa negra que tiene en sus manos y lo que saca de allí, un sobrecito de algo blanco, otro sobrecito al parecer de la misma sustancia. Todo este triste espectáculo a vista de su nieta. El personal terna, arriesgando su integridad física, ha penetrado en este clan familiar. Incluso si algo fallaba, esto podía haber sido mortal para el personal terna. Al día siguiente, los agentes infiltrados regresan al búnker de la droga. Una linda sonrisa los recibe. Igual de ágil, esta abuelita realiza su ritual. De la bolsa negra saca sobrecitos. Está confiada, conversa, ríe y entrega la merca. En la última visita, mamá Gregoria sigue asombrando. Miren la velocidad para levantarse rapidito. Y la habilidad con la que abre la bolsa, entrega la merca y cuenta los billetes. 79 años, las rejas, calabozos y esposas no han hecho absolutamente nada. Hablar de esta señora en el picante Girón Teniente Arancibi en Barrios Altos es hablar de alguien pesado. Muy pesado. Demasiado pesado en este negocio. Según la policía, dedicarse a la venta de pasta y sobre todo de cocaína son cosas mayores. ¿Sus nombres completos de la señora? Gregoria Mendoza Chana. Giacomo Yair Rojas Chicoma, Carlos Alfonso Chicoma y Ribarren, Edu Deniso Rojas Chicoma y Ricardo Moisés Suárez Pizarro, todos familiares y todos familia de la abuelita. Según la policía, cada uno tenía una labor en este clan familiar. Nadie se mueva, policía, policía, nadie se mueva, nadie se mueva. ¿Aquí está la goya? Detenida la principal traficante de drogas de Barrios Altos, ahora toca hallar la mercancía. Por un lado una bolsa repleta de pasta y por otros lados bolsas de cocaína. Durante la intervención misma, con presencia del representante del Ministerio Público, se han logrado ubicar 375 bolsas de cloridad de cocaína y 2.000 ketes de pasta básica de cocaína. Debajo de la cama, detrás de los roperos, en la cocina, en el lavadero, en diferentes lugares. Incluso dentro de la casaca que vestía esta mamá Gregoria, recostada dentro de su cama. Dicen que a mamá Gregoria le da pánico el color azul turquesa y ahora sabemos por qué. Esto es un golazo de los muchachos del grupo Terna. La sustancia roja, una coloración azul turquesa, positivo o presuntivo para el caloide de cocaína. Durante la intervención, en presencia del fiscal, trató de demostrar alguna pesadez, se mostró apresumbrada, temerosa, motivo por el cual fue conducido al hospital más cercano, donde los médicos ya diagnosticaron que estaba completamente sana. Muy ducha ella, se hace la enferma. Los vecinos empiezan a ponerse malcriados, pero eso no amilana a este grupo élite que ha ganado una vez más.